No va a estar, el clima, che, hace calor, acá no, por suerte. No, no va a ser calor, hace mucho calor. Vos te ponés en la calle y te respirás solo, es como un sauna natural y gratuito. ¿Y hasta cuánto va a ser? Ay, esto sigue, esto sigue. Por la gente y demás, aparte, viste que por ahí hay algunos problemas con la luz y todo, así que hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho, hay que hidratarse y hay que ver el pronóstico para saber sobre todo en qué horario no hay que salir a la calle. Te diría, hasta la noche no salgas. Mucho, mucho calor. Bueno, la actual es de 28 grados, novedésimas, espera una máxima para hoy de 34 grados, pero la térmica ya es de 32 grados. Mucho calor, humedad del 67%, es un calor sofocante. Nubosidad variable es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Por la mañana el cielo se ve así, algo nublado. Empieza a cubrirse por la tarde porque se esperan lluvias. Sí, se esperan lluvias por la tarde y noche de hoy. Y alrededor de las nueve de la noche. Y la gran pregunta va a ser, ¿esta lluvia va a bajar la temperatura? La pregunta es si sube el 31. Te la voy a pedir. Si sube el 31, te la contesto en un rato también. Por favor. Atento. Mucha venta voy. ¿Qué? El 31 nada más para adelantar. Planeamos el asado afuera. Por favor. De los que puedan, hay gente que no puede, si llueve no puede hacer el asadito, otros por ahí tienen la parrilla en el halcón. Yo te recomiendo que por la duda lo prepares bajo techo. Ponle una sombrilla. Guiño, guiño. Está bajo y lo lleva a la tienda. Guiño, 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 entiendo. Bueno. Che, ¿el clima cómo va a estar, Silvina, en serio? Ay, qué frío que hace. ¡No! ¡Uy, qué frío! Bueno, mirá cómo está la Ciudad de Buenos Aires. Vamos, ¿eh? Ahora sí. Calor, mucho calor. Situación térmica sobre la Ciudad de Buenos Aires. 34 sofocantes grados. La actual es de 30 grados. La máxima esperada para hoy es también de 34. Nubosidad variable, así se presenta el día de hoy. Les quiero avisar algo. Solamente el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para esta noche. El resto de los pronósticos no. Así que les pongo un signo de interrogación. Igual yo sigo fiel, ¿eh? Esta noche puede llover en la capital federal. Así se presenta el día de hoy. Lo que les voy a mostrar es que un poquitito la temperatura baja después de estas lluvias. Mirá. Pero poquitito. Muy poquitito. Para el miércoles, mínima 24 grados máxima de 31. Y hay probabilidad de chaparrones por la mañana del miércoles. No por la tarde del miércoles, ¿eh? Solamente sería por la mañana. Jueves. Jueves 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar a la noche? Mínima 21 grados, máxima de 30. Por la mañana lindo. Por la tarde empieza a cubrirse tipo 7. Y hay pronóstico de tiempo inestable para la noche del jueves. Porque yo no lo hago el pronóstico, querido. No lo hago. Viernes, ahora sí, primero de enero. Cambió el año, cambia las energías y las esperanzas. Para el viernes, mínima 20, máxima de 30 grados y nubosidad variable. Mirá, llueve o no llueve el 31. Es lo que necesitamos a la noche. Hay probabilidad, sí, hay tiempo inestable. No se jugó nada. No se jugó. Bueno, chicos, es lo que dice. Decilo, Silvina. Bueno, llueve. No, malota. Cualquier cosa me dicen en febrero. Qué bueno está ahí.